Esto es Amor al Deporte y Amor al Trabajo. Con plena llovizno en la ciudad de Resistencia, en realidad en Colonia Benítez, aquí muy cerquita de nuestra ciudad, estamos viendo la final de la Copa Coca-Cola. Estamos acá con el jefe de competencia de la Coca. ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo te vas? ¿Qué tal? Muy bien. Estamos viviendo la etapa interregional de Copa Coca-Cola. Esto significa que los campeones de la zona, del NEA, o sea, Corrientes, Misiones, Formosa y Chaco, los campeones de cada una de esas regiones vinieron hoy acá a definir quiénes viajan a la etapa nacional. El partido de ahora está jugando Misiones versus Chaco. De los dos campeones que jugaron el partido anterior, ya clasificó Formosa para formar parte de la etapa nacional, donde junto con los otros campeones de las otras regiones van a jugar en el predio de Seiza y la final en la cancha de arriba. Bueno, ¿y qué más falta para todo esto? Bueno, falta terminar este partido y después definirles bien cuándo va a ser la fecha para jugar y irnos a Buenos Aires a jugar la etapa nacional. Y también estamos con Fabián Ofe. ¿Cómo estás, Fabi? Bueno, muy bien. Fue un poquito mojado, pero por fin terminando, viviendo una jornada deportiva muy buena. Estamos viendo la segunda final aquí entre Chaco y Misiones, en lo cual tenemos el agrado de que el ex árbitro internacional, Daniel Jiménez, nos esté dirigiendo esta gran final. La verdad que con toda la lluvia que ha caído, podés observar que la cancha de la Quinta Surano está en perfectas condiciones, a lo cual queremos agradecer la amabilidad a Miguel Surano porque nos ha cedido las instalaciones. Y también agradecer a Arcanea, se encuentra Andrea Costa, que viene de Formosa, y Mauricio Fiol, aquí de Resistencia, en lo cual han venido también a colaborar enormemente con esta gran competencia intercolegial. Gracias a ustedes, también porque han estado presentes siempre con nosotros, difundiendo esta hermosa Copa Cobertura.